¿Qué hubo? ¿Qué hubo, patróncito? ¿Dónde se topa? No, le digo que ahora estoy de jardinero, de vigilante, haciendo el aseo. Usted sabe que ese recorte de personal de la gente. Ah, me dice que ya sacaron al ruedo sus pollos, los exgobernadores y exalcaldes de Valledupar, sí. Ja, me hablan de un pollito que es hijo de un exgobernador y sobrino de un exalcalde al mismo tiempo. Y ese pollito me dicen que solo sabe nadar en piscina. Que como caiga el guatapurío se refría o se ahoga. No, me dicen que si no es concejal, sería el próximo rey vallenato de no administraría la bomba que dejó su tío. La única obra que dejó cuando fue alcalde de su tío, sí. No, me dicen que hubo un exalcalde que no está tirando un pollo, sino una gallina vieja. Sí, me dicen que están cambiando votos por arroz. Quiere ser concejal, puede ser que no se vaya a quitar el apellido del marido. Y eso va a ser lo mismo que el chichi, llegar a dormir ahí. No, ayer también se me fue la luz. Sí, sí, yo creo que voy a tener que pagar ese recibo del Eletricaribe más temprano. Eso de afinia. Eso mismo, un exalcalde por ahí que solamente hablaba de acabar el Eletricaribe también se tiró su pollo al ruedo. Y me dicen que si no saca ese pollo, ese es el próximo rey momo de los carnavales de Valledupar. No, ese líder como que no tiene NX, por eso no le han girado la plata de los votos. Está atento, está atento yo. Lo dejo, comandante. Cambio fuera, cambio fuera, cambio fuera. Dele, dele, dele.